¡Vamos! 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 Te puedo tocar el piano. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Puedo tocar el piano? ¡Ah, caray! Con estos dedos largos que Dios me dio. Y dice, Mariana, que guácala para alguien es un fetiche. Sí, para muchos. ¿Y qué se te hace tarde? Si yo vengo de estar el sol y me cambié y todo... Pero ya estabas maquillada, hermano. Desde bien temprano. ¿Y tú no? No, yo no. Me tuvieron que rehacer la cara. Bueno, en lo que nos ventilamos aquí, es viernes de shiots, de sensualidad desbordada. Yo te quiero, pero quiero... Más con mis ojos. Bueno, porque cuando mezclas todo y además lo acompañas con un elote con chile del que no pica, las cosas no siempre salen bien. Ahí van. Nos informa que la mujer, de nombre desconocido, ha preferido no ir más a las ferias a hacer el ridículo. ¡El ridículo! ¡Mecor! ¡Un ridículo! ¿Por qué no vienes más que todo? Se te da la gana. Sí, cierto. Es que es nueva imagen, hermana. Nueva imagen. No, no teníamos una imagen. Era muy icónico el... El rasca-rasca. De ahí surgió todo. Sí, ese era el bonito. Ajá. Eso. Y aparte le rasca al gatito también. Ajá, rasca. Y luego le hace así. ¡Ay! ¿Ves? Y ahí va. No, no. Hermana, el chisme, gato, por favor. Y por si creían que hoy no habría nota de Shakira, estaban muy equivocados. Ajá. Estaban muy equivocados. Sí, porque en España existe un reality para encontrar pareja llamado Fifty First. ¡Eh! ¡Oh! Toma la otra tirada al piqué porque no picaba bien. Tómela. Y eso que tengo... Bueno, cuando... No sé qué. Todo bien. Estaba pensando en el piquetón. Cuando en la entrevista le pidieron explayarse, dijo... Mejor ahí la dejo. ¡Ay! Si ya dijo, que digas, hijo. Claro. Pues yo digo, sí. Que ya es que se derrape. Pero un poquito oportunista, ¿no? ¡Ay, claro! Sí, sí. No puedes ser tan oportunista. Sí, exacto. Más cuando Shakira tuvo tanta confianza en él. Claro que sí. A mí me gustó mucho tu look de hoy, Mariana. Este, yo te quiero más que mis ojos. Sí, porque mis ojos te vieron primero. ¿Y cómo era el discurso de cuando tu culote llora? ¿Qué? ¿El tu culote muere? ¿Cómo era? El te culote. El te culote. El te culote. Ah, ya. ¿Cuándo el niño muere? Niña. El te culote. El te culote. El te culote. El te culote. Tiro piedra. Agarroca. Oigan, ya vamos al siguiente. Miren. Es que les digo. En verdad. No todo en la vida de los famosos es glamour y lujo. Y es que, miren, en una entrevista con Franco Escamilla para el programa Tirando Bola, el cantante Espinosa Paz habló de sus orígenes como cantante. Es parte del marzo. De que se burlaran de su perfume. Imagínate un perfume de Mona de salmón. ¿A qué olería? Salmón. Salmón, ¿verdad? Con huevo duro. Con huevito. Ay, tus tías, hola. A ver, ¿a qué olería? Hola, el de Mariana. A ver, el de Mariana. A chela. El de Mariana. Pura, exacto. A tepache. A tepache. A tepache. Te lo echas y te pica el sope. A tepache. El mío. ¿A qué olería? A quesito. A quesito. A quesito. Olvida. El de Nalo. Pues no sé, a tamalón. A cloro. A cloro. A cloro. A cloro. A cloro. Durante la charla. Que la creación del perfume fue hecha por un especialista. Y que por supuesto, pues él también usó la fragancia. Aunque la verdad es que para ser sinceros, también prefería algunas marcas reconocidas. ¿Tantito? ¿O no? ¿No se puede? Desaprovechó la oportunidad de sacar su perfume Pozole con... Yo lo hubiera sacado. Con machaca. Claro. Con machaca. Ahí lo tenía. Hubiera sacado un tequila, un mezcal, un vinito. Un vinito. O sea, esto es por la canción de ahorita, pero ese perfume salió hace mucho, cuando él salió en La Voz México. Por eso, pero lo empezaron a bulear, que porque de Pozole... Yo hubiera sacado uno, fragancia Pozole. Oye, pero les valió lo de mi... ¿Se puede poner o no? Lo estamos investigando ahorita. Lo estamos investigando, pero ahorita estamos. Está bien, pero por lo pronto... Vamos a escuchar a la muchacha Chula. Sí. Sí. Pero por lo pronto, Georgina Rodríguez... Pero son bien malos, porque me dan la cámara que no tiene pronter. ¡Georgina Rodríguez! ¡Está haciendo que a la uno! ¡Ven poquito y ven poquito! ¡Ven poquito! ¡Ven poquito! ¡Va uno! ¡Georgina Rodríguez! Ya los voy a matar. ¡Va uno! ¡Ya voy! ¡Georgina Rodríguez está promocionando la segunda temporada de su docu-serie Soy Georgina! Lo bueno es que no es materialista para tres coches. Pues bueno, la docu-serie se la va a aventar Mariana esta noche. ¡Claro! Se cerró ayer en nuestro país a las 2 de la mañana por una de las plataformas de streaming, Mariana. De hecho, estaba yo despierta anoche. ¿La viste? Sí, la vi. Lo tengo que procesar todavía porque es muy impactante. Pero estoy en eso, hermana. ¿Pero qué opinas de Georgina que se... Pues no sé. De las mujeres. Tres coches y ya no más. No más, no es materialista. A ella no le importa ni la fama ni el dinero. Y del hate que... Tampoco le importa. Tampoco le importa. Pues es que es un país que ha sido criticado porque somete a las mujeres y porque las anula prácticamente. Es que dice cuida a las mujeres, a ver. ¿Cómo la cuida? Eso no es cuidar a una mujer. No. Eso es someter a una mujer. Exactamente. En otros temas, vaya susto que se llevó Riana. Le puso los nervios de punta porque de la nada un güey se atrevió a pararse en frente de su casa para pedirle matrimonio. Imagínate que un loco ahí se te meta. No, no, qué horror. No. Sin permiso, no. Pues es que no. O sea, si se mete a tu casa con permiso, ah, bueno, pues sí, porque tú le diste permiso. Pero así de a loco... Sí lo tienen que detener, ¿no? Pues sí. Un traspaso. Sí. Es traspaso de local. Sí. No, es que es... ¿Cómo es? Es que es local. Traspassing en inglés. Es que no hay traducción, no es traspaso. Es irrumpir en la... Sí. Es allanamiento. No, bueno, invadir propiedad privada. Es invadir propiedad privada. Y bueno, fíjense que Roa Alejandro y Rosalía llevan juntos más de cinco años, según han dicho ellos mismos en sus últimas entrevistas, pero fue hasta noviembre del 2021 que se les vio juntos y se... Usted ni yo. ¿Cómo se lo vio? Pues no sabemos cómo se lo vio. Nada más fue su reacción. ¿Por qué no se inventan que vamos a ver... Ajá. Y nada más vimos cuando ya lo recibe. Sí. ¿Por qué? Eso es privado. No, ¿por qué? Porque tienes que seguir leyendo, hermana. Ajá. En las imágenes caseras que se ven al final del videoclip aparece la artista llorando y enseñando un pedrusco. Un pedrusco. Así es mejor. Es mejor promoción. Así se empieza. Ah, claro. No se empieza por el ladillo. O sea... Bueno, Marta. Bueno, sí. Buscaremos el video de la pedida. Exactamente. Aunque últimas fechas, el famoso sitio Taste Atlas. Prepárense para esto. Mona, tú especialmente. Completamente. Hoy no vas a comer salmón. Hoy vas a comer... Guajolota. Antes de que lo digas, Mariana, antes de que digas, por favor, quiero robarte tanto tu cuadro. Por favor. Porque quiero pedir música de Miñonet, por favor. Miñonet. Porque Miñonet van a entrar el día de hoy. Estamos estrenando, Miñonet. Nos trae la guajolota. Les presento a Monse. Es la bichotita versión 2.01. Este... Bienvenida, Monse. Por favor, pásense... Yo comí ahorita los tamales de sal el sol. La guajolota. Porque vamos a ambientar... Comí tamales de sal el sol. Vamos a ambientar este bello momento. ¿Tienes salmón? Sí, ahí. Yo me la comí en sal el sol. Pueden comer su guajolota mientras dan su nota. Ok, Mona. Pues está bien. Se la comió en sal el sol. Con el jazz. Ya dejen a Mariana dar su texto. Gracias, hermana. Nos había emocionado. Colocando en muy buen lugar a nuestra gastronomía. La cochinita pibil, el queso Oaxaca, el tequila. ¿Qué? Taquitos de tripas. Esos no nos contaron, pero las tripas. De todo lo que dijeron, creo que prefiero los taquitos de tripas. Las migas. Yo prefiero la guajolota. Que poner así como las peores comidas. ¿Verdad que no? Pásale su guajolota, Mona. Cállate, hermano. Porque iba a defender a los guajolotas. Te la mandó ya. Se la mandó ya. Se la mandó ya. Se la mandó ya. Escúchenme eso. Mañana. Cuéntame. Cuéntame, cuéntame. 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 Cuéntame, cuéntame. Dice, ya que te la comas. Comete el pan, comete el pan. Son algo. Algo, son lo peor. Es que te tengo que decir algo. Puedes, puedes hacer. Es que necesito, necesito decir algo. Es de favor. Cállense, porque mañana, mañana, no, porque no, mañana, sábado, 25 de marzo, el gran estrella de Llegó la Hora, un nuevo programa lleno de música, grandes artistas y entrevistas exclusivas, vean esto. Bienvenidos a Llegó la Hora. Llegó la Hora de Cantar, llegó la Hora de Bailar, llegó la Hora de Ser Parte de la Historia, porque recordar es volver a vivir, así que pónganse cómodos. Vive una noche entre amigos. Por la separación con Andrea que acaban de anunciar a través de un comunicado. Tomamos esta decisión, es algo que venimos platicando desde hace tiempo, que hemos trabajado en terapia, y precisamente viene un ejercicio de ver en dónde estamos parados. Estreno 25 de marzo, 7.30pm, en Imagen Televisión. ¡Lalo Carrillo! ¡Ah, qué mala onda, hermana! No, se nota porque está bien hecho. Gratividad, mucho marcaje de paso, juvenil, audacia. ¿Sí? Así. Está bien, hermano, está divino. Así te recuerda. Hermana, ya, vamos a expedientes chulos, divertidos. Y les voy a presentar a una chica que andaba muy alocada. Era mi sobrina. Mi sobrina que le dieron un patincito ahí para jugar, por andar de alocada y presumida. Diosito, castiga y rápido. Pero andaba muy ta, 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 ta. Ay, no, pero no le pasó nada, ¿no? Pues no sé, hermana, ya no, ya le escribí y no me ha contestado. Ay, sí, vamos a bailar. Y a ver, ahora el hermano de esta niña. Él también salió, pero bailarín. Él lo estaba dando todo en la danza. Él sintió la música y dijo, pa, deburé, cuarto, ta, ta, ta. Pero Dios no quería que hiciera esas cosas. A Dios no le gusta tampoco que exageren tan poco los pasos. Vean, castiga. Hermano, haciéndola al payaso, qué bueno. Diosito lo puso en su lugar. Yo me imagino a Mariana haciendo sus pasos sexys de repente, así que de nadie la ve. Sí, pero no alza la cama, ¿verdad? No, 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 no. Oye, que no, pero es que, Lalo, ¿no les pasó nada? Pues no la han visto. Bueno, se preocupa. Sigue en su departamento, no la han visto. Nadie iba a levantar el colchón, el catre. Oigan, y la verdad es que, que viva Cristo, porque ya vimos que hay castigos, ¿no? De repente, pero pues en este poblado estaban haciendo alabanza a Cristo, pero pues ellas, estas dos niñas no lo tenían en su corazón. No, pues cómo es eso, mire, escuche, vea. No, es que está muy mal. No, 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 porque si se hicieron la violencia, alguien tenía que verla separado. Son puros niños, hermana. Pues un niño. Pero pues Cristo, para que viva Cristo. Un niño, claro, que tenga la conciencia de haber, ya, no, no, por favor. Cambiemos de eso, ya no hay que vernos manchados, ya no hay que vernos manchados con los chiquitos. Porque, miren, a este chiquito le hacía falta un empujón. Y así pasó, vea. Eras tu niño. Por cierto, le voy a presentar. Yo creo que sí existen las parejas perfectas. Sí. Yo creo que Dios sí hace a dos personas exactamente iguales y las junta. Qué flojera, no existe la perfección. ¿No crees? Creo que las parejas son perfección, son la perfección de Dios. Diosito une por el hilo rojo y dice, aquí te encuentras, aquí, pero luego el hilo les interrumpe y dice, vean. La gente que sale en estos videos, si no está viva, ya no lo... Ya pasó así. No, ya. Y si ya no vivió, ya no lo sufre, hermana, ya da igual. No, no, no. Es que Marte otro día, no, pero es que ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no pegó bien el palo para que no se cayera? Ya pasó así. Ya pasó. Ya pasó, ya, no lo quiere remediar, ya. No, y aparte... La miera solo pregunta, ¿están borrachos? No, no están borrachos. No, está divertido. Ya pasó así. Están divertidos y miren, por andar haciendo bromas, Dios castiga, por eso usted no haga esas bromitas, porque esto pasa. Y el del camión ha separado. No, es por inventada. Ahora, hermanas, les quiero presentar a mi tía. Tía Jovita, te mando muchos besos, gracias por el video que me hiciste llegar aquí a Quechulada. Tú siempre tan ejercitada, siempre dándolo todo. ¿Es mola? Porque demuestras que no hay edad para ejercitar el alma y el cuerpo. Gracias. Diosito, te va a castigar por reírte. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es bueno, ¿sabes qué es bueno? Que así ya pasó así, pero lo que sí es que usan los gimnasios que ponen en los parques o en las calles. Está bueno, yo no había visto que los usaran. No se graben, no se graben, porque es un poco claro que sí. Ella andaba distraída y su amiga, pues sabía cómo hacerla reaccionar, ¿no? De repente necesitas ponte pilas. Llegó este momento en el cual tienen que poner atención, porque yo sé que les gusta el agua de chía. Sí. Y esta mujer de repente dijo, fin de semana, una chelita, balconcito, techito, calorcito, y así terminó esto. Fue exactamente chela y refresco de cola, porque al final le tuvieron que dar un refresquito para la presión, porque se le cayó muy fuerte. Se cayó, sí, cayó. Y ahora, pues este señor que estaba muy emocionado, era la primera vez que iba a un show y le tocaba primera fila, pero después de esta ocasión dijo, mejor ya no, primera fila no me conviene. Qué mala onda que Serrían, era un señor de la tercera edad. Sí, cierto, pobrecito. Se lastimó su cabecita blanca. No se vale que hagan eso. No piensa. Ay, te voy a decir cierto. Y a ver. Qué nervioso. Hermanas. Mira, 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 mira. Mira. No, mejor ya no. Ya desde yo hasta arriba, palobera. Y ahora sí, hermanas, esta es la prueba. Quiero ver qué tan tóxicas son. Si se ríen, hay un castigo y hay un lugar en el cielo o abajo para las personas que se ríen de esta situación. Donde quieran, véanlo y vamos a ver su reacción. ¡Vamos a ver! Gracias. No le dolió, porque no lloró. No, nada más se quedó. ¿Qué pasó? Horrible. Ni modo, es lo que pasa. Pues sí. Tiene buena dislocación. Pero bueno, yo las espero ahí abajo, porque sí se ganaron su lugar. Y les recuerdo que hoy viernes a las 9 de la noche tengo live en mi canal de YouTube, Lalo Carrillo Off, para que vayan a verlo, con Alejandro Fernando. Tenemos los rituales que hay que hacer en el equinoccio. Yo con mi foto inventada, ¿se sabe, hermana? Yo lo hice. Entonces, hoy a las 9 de la noche, vamos a descubrir qué rituales tiene que hacer para que le favorezca en su vida. Y ya, hermanas, gracias. Yo así. Gracias, Lalo. No hace mucho, pasó febrero. Recuerden que, pues, apenitas, ¿no? Estamos en marzo, y con él el Día de los Enamorados, y desde entonces ha surgido una gran duda que a todos nos tiene muy preocupados. Sí. ¿Qué tan infieles somos los mexicanos? Para darnos esta respuesta, nos acompaña nuestra sexóloga Caro Roldán. ¡Guapa! 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 ¡Ay, pues sí! ¡Ay, Caro! ¡Ay, sí! Bueno, sí, les traigo super datos, porque eso, a ver, ¿qué pasa con los mexicanos y las mexicanas? Para la cámara 3. Y las infidelidades. Bueno, estuve buscando en las investigaciones, y se arroja en una de ellas, que justo fue realizada en el 2022, que a las personas encuestadas, o sea, fue el 50% de la población que son infieles, que confesaban, eso arrojó los resultados. Los honestos, porque... Claro, y aparte es como, también desde dónde, ¿qué entienden por infidelidad? O sea, porque a lo mejor, pues sí, no, no soy infiel, ¿no? Pero me mando mensajitos de texto con alguna persona. No, entonces, bueno, eso arroja, que el 50% de las personas dicen ser infiel en la relación actual. Sí, esto en el 2022. ¿Hombres y mujeres, Caro? Sí, hombres y mujeres. Y, bueno, justo hablando desde el género, ¿qué es lo que mueve al género a ser infiel? Bueno, salió en otro estudio que fue realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, que habla de que el motor de los hombres de la infidelidad es la novedad. Sí, o sea, es decir, son infieles por cuestiones de novedad. Y las mujeres son infieles por la carencia. Correcto, por el aburrir, claro, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, eso arroja la investigación independientemente de la preferencia sexogenérica o orientación sexual. Es decir, también hombres, homosexuales o bisexuales, ese es el motor, la novedad y en las mujeres la carencia. Y otro dato curioso que arroja sobre las infidelidades de los mexicanos y las mexicanas es que, curiosamente, las personas deciden y se sienten más, con mayor confianza y comodidad a la persona a la que le son infiel, ¿vale? Entonces, es más probable que, aunque sean infieles, se mantengan en el vínculo al cual son infiel. Entonces... Y les da también esta... A ver, ¿de dónde viene esta adrenalina de no dejar a su pareja por irse con...? Claro, en realidad tiene mucho que ver desde la personalidad o el tipo de relación que tengan. Y eso pasa, ¿no? O sea, un mito de la infidelidad es que está mal el vínculo inicial o a quien le son infiel. Muchas personas son infieles y deciden mantenerse y están bien. O sea, o se sienten enamorados o aman a esa persona. O sea, digo, yo soy poliamorosa, por ejemplo, ¿no? Pero personas que... Ahora sí que invito a revisarse, ¿no? Desde... ¿Cómo viven la monogamia, no? O sea, en esta monogamia qué importante es los acuerdos y la honestidad. Porque justo es algo que se debería de plantear desde el inicio de cualquier vínculo, ¿no? Ahora, una duda. Pero está difícil, ¿no? Siempre a la persona que es infiel se le cataloga como mala persona. ¿Es que fuiste desleal? ¿Es que eres un mal ser humano? ¿Estás haciendo sufrir a alguien más? ¿Sí tiene correlación el ser infiel con ser mala persona? Porque puede ser muy buena persona, ¿no? Sí, yo soy buena persona. Claro, es que... ¡Ok! ¡Las confesiones! No, bueno, es que socialmente está castigado la infidelidad, ¿no? O sea, todavía se castiga, pero las estadísticas te arrojan que es muy probable, no, del 50% de probabilidades de que sean infieles en alguna relación, ¿no? Bueno, antes acuérdate que la infidelidad o el adulterio, así lo llamaban, cuando estaban en un matrimonio y andaban con alguien fuera del matrimonio, era adulterio y era causal de divorcio. Y ya la quitaron, como diciendo, lo que pase con las parejas que si anduvo con no sé quién no tienen nada que ver y ya te puedes divorciar. Ahora sí que de manera express. ¿Qué te dicen, Mon? No, no, no. ¡Inquieta! No, lo que digo... Así me pone Marta. No, lo que digo es que puedes llegar a acuerdos. Acuerdos y hay personas que lo hacen y yo creo que es mucho más civilizado hablarlo y decir, estoy contigo, pero también estoy con alguien más y se acepta en un momento la relación. Importante dejar esto claro. La infidelidad es cuando se rompen los acuerdos que se han establecido. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si yo estoy de viaje, ah, está bien, ¿no? O sea, los acuerdos que se llegan en pareja, eso es lo importante, que se hable. Claro. Es difícil, ¿no? Sobre todo en una cultura como la mexicana, decirle, sobre todo en una mujer a un hombre, ¿sabes qué? Pues te mueve de viaje, me voy a echar ahí un par de cervatillos, pero yo te amo. Sí. Pero está bueno. Está bueno el tema, Ricardo. Muchas gracias. Yo te quiero dar un saludito a mi hija, que mañana es su fiesta de seis años de Merlina. ¡Ay! ¡Felicidades! Mariana. 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 Mariana, besote. Vamos a llevar a Mariana para pensar. Voy a ir a bailar, voy a ir a bailar, a la fiesta de la hija de Cargo. Vamos a regresar. Nos visita la actriz y cantante Sofía Carrera para invitarnos al musical Mamma Mía. ¡Mamma Mía! ¡Mamma Mía! Hace unos días Inició la puesta en escena Mamá Mía, el musical Y hoy nos acompaña la cantante y actriz Sofía Carrera, que le da vida a Sofía La hija de Dona Gracias, un aplauso para nosotros ¡Bien! Gracias Gracias Están teniendo un éxito tremendo con Mamá Mía Sí, gracias a Dios Nos ha ido muy bien Estamos muy contentos, muy ilusionados Con un elenco espectacular Con Lisette, Alex de la Madrid ¡Híjole! Increíble Lo máximo yo sos Lo máximo Un beso, perdón, para mi Lisette hermosa Que la extrañamos Pero me da mucho gusto que esté triunfando Con ustedes en Mamá Mía En verdad Oye, y cuéntame de tu personaje ¿Quién es Sofía? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuáles son tus características? Pues Sofía tiene 20 años Es la hija de Dona Su mundo es Dona Porque siempre han estado ellas dos solitas Y pues en esta historia Sofía se va a casar Con su prometido, Skye E intenta buscar a sus papás Ajá Este, entonces Ella le manda las cartas a sus papás Para intentar invitarlos a la boda Pero son tres ¿Cómo? Sí Tres posibles papás Tres posibles papás No se sabe Y ella quiere averiguar quién es Exacto ¿Está basado, perdón ¿Está basado en lo que vimos en la película Mamá Mía? Totalmente ¿Sí, verdad? Sí, sí Es como la película Ahora, la pregunta es Estás muy jovencita ¿Tú ya conocías las canciones? ¿Te gustaban? ¿O cómo? Siempre he sido fan de Ada Y de Mamá Mía también De las canciones De la historia Siempre he estado Muy enamorada De Mamá Mía Y este Y sí Desde A los 10 años Vi la primera La primera vez Mamá Mía El musical Y me enamoré Es que un gran porcentaje De esa puesta en escena Es la música Es una joya Pero cuando viste esa película ¿Tú ya estabas estudiando para ser actriz? No Yo soy cantante Actriz la verdad Nunca he estudiado Eso como que Lo traigo desde chiquita Cantante sí Desde los 6 años Empecé con clases Y sí Siempre fue mi sueño Desde que lo vi ser Sofi Y estar en el escenario Oye Y así Siempre que vas a una entrevista Seguramente te dicen Ay Sofi Canta un pedacito Esta es mi primera entrevista Ah pues entonces ¿En serio? Ay Entonces mira A partir de hoy Vas a escuchar siempre Ay Sofi Cántanos un pedacito Vale Sí Ay no Es que hay que vocalizar ¿Hay todo? Sí Hay que calentar Aparte ahorita Hay un bicho bien raro En el teatro Que todos nos estamos enfermando Tenemos flema Ay hermana Sí No no Yo estoy bien Yo estoy bien Todavía no Oye ¿Cómo han sido Estas 20 funciones? ¿Mañana cumple 20 funciones? Hoy cumple 20 Hoy cumple 20 ¿Cómo han sido Estas 20 funciones para ti? Padrísimas La verdad Cada una es diferente Yo pensé que iba a ser monótono Pero no Siempre el público es diferente La energía es diferente Y lo he disfrutado muchísimo 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 Bueno ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿De a cómo? ¿Cuánto? En el teatro Insurgentes En el icónico Estamos dando funciones De jueves a domingo Jueves a las 8 Viernes 8 y media Sábado 5 y 8 45 Y domingo 1 y 5 y media ¿Estás agotada? No Mi hermana Mira Habló la viejita ¿Verdad? No te doy la espalda No Ahí estaremos Ahí estaremos Por supuesto Con todos ustedes Y Lisset Que se mejore Que se mejore Porque andaba malita Pero mira Le mandamos besos a Lisset Muchos besos Muchos Y dale de la Madrid Por favor También un besote Enorme gracias Mucho éxito Se queda así Vamos a jugar Vámonos un corte Y ahorita regresamos Regresamos No entiendo la cámara De aquí Llegó la hora hermano 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 Ahí estamos viendo Invitados espectaculares Eso Erick, Liguerra Benny La sonora Dinamita La arrolladora Sonora Santanera Y los que vi Oye Va a ir molotón Ay Salud Antes de que le tomen Hermanas Antes de que le tomen Vamos a hacer Muy agradecida Gracias por tenerme aquí Por ser tan lindos Y más que feliz Que sean mis padrinos Me encanta Me encanta Mira Sin luz Oye Sin luz Y sin luz Bueno Si invitas a Marta Y a mí cuando venga Molotov Para hacer coro Claro Ahora Ya Sofi nos dio Unas palabras Por ser padrinos Ahora Mariana Unas sentidas palabras Para Mona En el estreno Que tenga todo El éxito del mundo Suerte no la necesita Tiene todas las tablas Es la indicada Para ese programa Y va a sacar Chisme Rasca Rasca Chisme Gatito De las estrellas Ahora Marta A mí me gustaría Que le das un mensaje Como de unos 40 segundos Para que necesito Gracias Mi querida morna Mucho éxito Y sabes qué Así pasó Y así pasará Y así seguirá pasando Si la riego Ya así quedó Ya pasó así Así pasó Así pasó No te descañes A B C D F No sé si lo dije bien El caso es que Gracias Gracias hermanas Gracias Sofi gracias No te pierdas el programa mañana No te cuesta 100% Oigan a ver Vamos a ver Cómo quedó la encuesta No sabemos La peor comida Canó La moronga Es sangrita Es sangrita Así como Pero mira En segundos Las migas Las migas Que es Bolillo remojado Bolillo remojado Es un plato típico De Tepito Además En el barrio de Tepito Hay muy buenas migas Pues gracias Éxito Sofi Éxito Buenas noches Éxito Mamá mía Buen fin de semana Buenas noches Buenas noches Buenas noches